Así se vive en la calle Mano arriba latinos, diferente bandera, un mismo sentimiento En este barrio crecí yo, y no es un mundo sencillo Donde la vida obliga a buscar salida hacia un lugar mejor En este barrio crecí yo, puede sonarte irónico Pero aunque pase el tiempo, yo solo pienso en volver donde empezo Así se vive en la calle, es una lucha constante entre ella y yo Y pocos lo saben, que aquí es donde se aprende lo que es el dolor Así se vive en la calle, es una lucha constante entre ella y yo Y pocos lo saben, que aquí es donde se aprende lo que es el dolor Una madre soltera que rezando está por sus hijos que en ese barrio crecerán En las mismas esquinas donde a su papá le quitaron la vida por un par de pesos Ellos no saben de eso, de andar en eso y salir ileso O de buscarse el peso magno Ellos no saben, mi hermano, de la pesadilla, del paisano, el sueño americano Porque no es complejo, chico, lico, ¿cómo te lo explico? Nada más los que nacimos y pobres soñamos con ser ricos Patrañas, es la misma tela en otra araña y la calle es la misma que en México y en España Malacos, mal acostumbrados a los dedos, con tanto la creo que ni yo me la creo Te dirán loco y dirán, piénsalo bien, que los sueños no se cumplen Solo mírame, sigo siendo aquel que un día salió a buscar un sueño Nunca olvides que para hacer algo grande hay que luchar con empeño Hasta las veces que caigamos mientras nos levantemos Solo mírame, nunca olvides que Así se vive en la calle Es una lucha constante entre ella y yo Muy pocos lo saben que aquí es donde se aprende lo que es el dolor Escucha mi canto, no es un cuento, es un llanto El nombre de toda mi gente